Cuando se trata de un sistema de riego, hay miles de piezas que funcionan juntas. Este video le brindará una breve descripción de los dispositivos, productos y conceptos que componen su sistema de riego. Yo soy Otelo Contrera, su especialista en productos de Sprinkler Warehouse. ¡Comencemos! Primeramente, presión del agua. La presión del agua es la fuerza aplicada al agua que la empuja a través de la tubería. La presión del agua se mide en PSI, que en inglés es pounds per square inch, o libras por pulgada cuadrada. Si hay muy poca presión, sus aspersores no funcionarán correctamente. Tendría que reducir la cantidad de aspersores que funcionan al mismo tiempo, o usar diferentes boquillas para solucionar este problema. Si hay demasiada presión, los aspersores disiparán el agua en el aire, lo cual se desperdiciaría. Afortunadamente, hay reguladores de presión que se pueden instalar en su sistema para solucionar este problema. Y también hay válvulas reguladoras de presión y aspersores reguladores de presión. El caudal es la cantidad de agua que circula en las tuberías en un periodo dado de tiempo. Se mide en GPM, es decir, galones por minuto. Su caudal indica cuánta agua está disponible para su sistema de riego. La mayoría de la tubería de riego residencial va a ser de una pulgada, tres cuartos de pulgada, y ocasionalmente de una y un cuarto pulgadas. El diámetro de su tubería limita su caudal. Dependiendo de dónde viva, su tubería de riego puede estar hecha de PVC o polietileno, conocida en inglés como polypipe. Los accesorios para tubería de PVC también están hechas de PVC y unen con primer y pegamento para PVC. La tubería de polietileno utiliza una variedad de accesorios, las más comunes siendo conexiones de púa, o en inglés, barb type fittings. Los aspersores son los objetos que rocían agua sobre el jardín. Vienen en muchos estilos diferentes. Rotores, impactos, difusores, boquillas rotativas y burbujeadores son los tipos más comunes. Tenga en cuenta que los difusores y las boquillas rotativas usan el mismo cuerpo, pero las boquillas son diferentes. Rotores y difusores son los más frecuentes. La mayoría de los jardines tendrán rotores que riegan el césped y difusores en el área floral. Los tipos de aspersores elegidos dependerán de las necesidades del jardín, la presión del agua y el flujo disponible. Los aspersores, ya sean rotores o difusores, limitan la cantidad de agua que arrojan mediante el uso de las boquillas. Las boquillas vienen con diferentes clasificaciones de galones por minuto. Esa clasificación de galón por minuto no es absoluta. Varía según la presión del agua que ingresa al aspersor. Cuando se diseña un sistema de riego, se debe tener en cuenta el caudal, la presión del agua, el diámetro de la tubería, el número y tipo de aspersores y las boquillas instaladas. No todo su jardín se puede regular al mismo tiempo debido a los límites de caudal y la presión de agua. Las zonas dividen su jardín en secciones que pueden acomodar la cantidad de presión y caudal que está disponible para su sistema. Las zonas también se configuran para áreas que pueden tener diferentes necesidades de agua, como áreas para flores, áreas para vegetales y céspedes. Las válvulas inician y detienen el flujo de agua en una zona. Cada zona tiene una válvula que la controla. Las válvulas pueden ser válvulas en línea o de antisifón. Las válvulas en línea están ubicadas bajo tierra en una caja de válvulas y requieren un preventor de reflujo por separado. Las válvulas antisifón incluyen un preventor de reflujo incorporado y, por lo tanto, deben instalarse arriba del suelo. Las cajas de válvulas se utilizan para guardar válvulas bajo tierra y permiten un fácil acceso para el mantenimiento. Vienen en varios tamaños. Las cajas más grandes pueden contener varias válvulas. Se usan principalmente para válvulas en línea, pero se pueden usar para otros componentes, como sensores de caudal, medidores de agua y válvulas de cierre. Las válvulas a veces se agrupan en un colector. Al agrupar las válvulas, aumenta la facilidad de mantenimiento y a menudo reduce el costo de las tuberías. Los preventores de reflujo, conocidos en inglés como backflow preventers o backflows, son dispositivos que se utilizan para evitar que el sifonaje o la contrapresión de agua contaminen el agua potable. La mayoría de los distritos de agua requieren que se instale algún tipo de dispositivo de prevención de reflujo en un sistema de riego. Las leyes y reglamentos de su área pueden exigir un tipo específico de preventor de reflujo y especificar dónde se puede instalar. Como mencioné anteriormente, las válvulas antisifón vienen con un dispositivo de reflujo integrado en la válvula. El tipo más común de dispositivo de reflujo en áreas residenciales es un interruptor de vacío de presión o pressure vacuum breaker, que debe instalarse en línea entre la tubería principal de agua y el sistema de riego. Debe ser al menos 12 pulgadas más alto que el aspersor más alto del sistema. Otros tipos de backflow preventers también incluyen reduced pressure zone assemblies y double check valves. Dependiendo de dónde viva, estos pueden ser más comunes. El controlador, o en inglés controller, es el cerebro de su sistema. Envía una señal a las válvulas para decirles cuándo encender y cuándo apagar. Un controlador mantiene un horario regular para su sistema de riego. Le permite elegir la frecuencia, la hora del día y la duración de cada ciclo de riego. Y le permite establecer diferentes tiempos de riego para diferentes zonas para satisfacer las necesidades particulares de su jardín. Los controladores inteligentes, o smart controllers, son un paso delante de los modelos básicos. Los controladores inteligentes pueden utilizar Bluetooth o Wi-Fi para interactuar con sus dispositivos inteligentes. También se puede ajustar su controlador desde su computadora o smartphone, y puede recibir alertas. Algunos controladores inteligentes pueden interactuar con las estaciones meteorológicas locales y ajustar el riego en consecuencia, ahorrándole dinero y evitando que su jardín se riegue en exceso. Los sensores son otra forma de ahorrar dinero y proteger su jardín del riego excesivo o insuficiente. Los sensores de lluvia y heladas suspenden el riego cuando el clima no es apropiado para regar. Los sensores de humedad del suelo determinan el nivel de humedad en la tierra. Y los sensores de viento evitan el riego cuando hace demasiado viento como para arrojar agua de sus aspersores al césped de sus vecinos. Los sensores de caudal son sensores especiales que se instalan en una sección de tubería de riego. Los sensores de caudal pueden alertarlo si hay una fuga o una válvula rota, lo que le ahorraría mucho dinero e incluso puede salvar su jardín. Si desea un sensor de caudal, necesitará un controlador inteligente apropiado que pueda comunicarse con un sensor de caudal. No todos los controladores funcionan con sensores de caudal, y algunos solo funcionan con sensores de caudal específicos. Cables pasan bajo tierra desde el controlador hasta las válvulas. Cada zona tiene un cable vivo que va directamente a una válvula, y luego un cable neutro va de una válvula a la siguiente en serie de regreso al controlador. El cable de riego es de calibre 16 o 18, para entierro directo en sistemas residenciales. Cuando se corre un cable de calibre 16 como este, debe haber al menos un cable colorado, que será el cable con corriente, y un cable blanco, que será el neutro. También hay cables multiconductores como este. Este es calibre 18. Varios cables en diferentes colores están agrupados juntos con un cable blanco. Funciona bien si sus válvulas están todas juntas en un colector. El cable multiconductor puede ahorrarle dinero en la situación adecuada. El riego por goteo es diferente al sistema de riego típico, pero aún, un sistema de goteo se puede incorporar a su sistema de aspersores regular. En un sistema de goteo, el agua se entrega directamente a las raíces de las plantas con el uso de emisores. Existen mangueras de riego por goteo que tienen emisores incrustados en intervalos regulares. O se pueden correr una serie de tubos para colocar los emisores directamente en las plantas para que cada planta obtenga exactamente la cantidad de agua que necesita. Si se incorpora un sistema de goteo en su sistema de riego, el sistema de goteo será una zona separada. Tiene una válvula separada y necesitará un regulador de presión para reducir la presión del agua que ingresa al sistema. Los sistemas de goteo pueden ser subterráneos o superficiales. Bueno, eso debería darle un buen comienzo en su conocimiento general de los sistemas de riego. Tenemos un montón de videos que cubren cada uno de estos conceptos y productos con mayor detalle. ¡Ve a verlos! ¿Alguna pregunta? Chatea con uno de nuestros increíbles agentes en sprinklerwarehouse.com. Están bien informados y te contestarán cualquier pregunta. Compra todo lo que necesites para tu próximo proyecto en el jardín en Sprinkler Warehouse. Un orgulloso miembro de Heritage Landscape Group. Tu éxito es nuestra herencia. Sprinkler Warehouse, la tienda de aspersores con mayores ventas en los Estados Unidos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para obtener consejos útiles, tutoriales e instrucciones generales sobre sistemas de riego.